Los jugadores del Real Zaragoza, después del triunfo de ayer frente al Elche en su segundo amistazo de pretemporada, han vuelto esta mañana a ejercitarse en las instalaciones de Pinatal Arena para completar una sesión de recuperación. Los blanquillos, tras la charla inicial del técnico Juan Ignacio Martínez, han pasado posteriormente a ejercitarse en el gimnasio en un entrenamiento de descarga que ha finalizado en la playa, después del esfuerzo realizado anoche para superar, con todo merecimiento, a un adversario de primera división, como analizaba el técnico zaragozista al final del duelo. Es verdad que ganar, pues bueno, ver las perspectivas de otra manera, es verdad que lo has hecho ante un buen rival, ante un equipo de primera división, pero lo que estás comentando, no vamos a volver locos, estamos encantados porque eso le da a los jugadores esa fuerza, esa vitalidad de ir creciendo, de ir creyendo en lo que vamos haciendo, en todos los conceptos y sobre todo, pues eso, como he dicho, mañana nos tenemos que levantar otra vez con la misma humildad a trabajar. El equipo guardará descanso esta tarde y retomará los entrenamientos el lunes con una sesión doble de trabajo en las instalaciones de Pinatal Arena para continuar su preparación en esta concentración en tierras murcianas.